Gracias por seguir en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado hasta el momento en México y el mundo. La Comisión de Igualdad de Género presentó en sesión ordinaria las bases de la convocatoria para el Parlamento de Mujeres 2022, misma que estará abierta a partir del próximo viernes 10 de diciembre de este año y hasta el 10 de enero próximo. La diputada presidenta Ana Francis López-Vaigén detalló que las mujeres que quieran integrar el Parlamento deberán llenar un formulario electrónico, responder un cuestionario y enviar una carta de exposición de motivos donde expliquen su interés de incorporarse al nuevo órgano parlamento. La lista de las mujeres seleccionadas será publicada en la página oficial del Congreso a más tardar el 14 de enero y la sesión de instalación se llevará a cabo el 28 del mismo mes. La diputada Gabriela Quiroga dijo que las iniciativas y puntos de acuerdo elaborados por el Parlamento de Mujeres tendrán eco en los trabajos de la Comisión de Igualdad de Género y, a su vez, serán presentadas ante el Pleno del Congreso Capitalino. Durante la sesión, la Comisión solicitó al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género una investigación sobre la situación de las mujeres dedicadas a las artes y la cultura. López-Vaigén subrayó la importancia de hacer un análisis sobre la legislación a nivel local, nacional e internacional, a efecto de robustecer el marco legal y asegurar las mejores condiciones de trabajo para las mujeres en la Ciudad de México. La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió este miércoles un informe en el Palacio de Minería por sus tres años de gestión. En un evento, en el que fue introducida por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y en el que participaron funcionarios del Gabinete Presidencial de András Manuel López Obrador, miembros del Gabinete Capitalino, legisladores y alcaldes. Sheinbaum señaló que lo que está ocurriendo en México es una ruptura pacífica con el viejo régimen, un cambio profundo que ha demostrado que es posible un modelo de desarrollo sustentado en la honestidad. La austeridad republicana, la construcción de un verdadero estado donde las libertades se ejercen a plenitud. Entre los invitados al informe de Sheinbaum figuraron las titulares de Educación, Delfina Gómez, del Trabajo, Luisa María Alcalde, el coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ignacio Mier, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval. Además, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, así como el diputado y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco. También concurrió al evento en minería el titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, entre otros funcionarios y miembros de los tres poderes. Reacompañaron igualmente a Sheinbaum, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y diversos alcaldes. Expuso que aún en medio de la pandemia se está cumpliendo con los compromisos y se dijo contenta del trabajo realizado. Agradeció a su equipo por su convicción en el servicio público. La mandataria ratificó que en el camino de la Cuarta Transformación no hay marcha atrás. La ciudad innovadora de derechos y libertades que prometieron hace tres años sigue sin hacerse realidad y lo peor es que a la mitad del camino pareciera que Claudia Sheinbaum encabeza un gobierno de ficción y fantasía muy lejano. A la realidad, consideró Andrés Atay de Rubiolo, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México. Al hacer un balance de la administración local, dijo que hoy, a la mitad del camino, todo es pura fantasía y ha habido pocos resultados. Y por ello, Acción Nacional considera que la jefa de gobierno no debería celebrar. Me parece que han sido tres años con cero resultados. Argumentó que en el último año al menos 253 mil personas se hicieron más pobres, se perdieron más de 200 mil trabajos y más de 70 mil negocios cerraron sus puertas. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada, lamentó Atay de. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México prevé ventas por 1.071 millones de pesos ante la movilización de más de 4.2 millones de visitantes por la festividad de la Virgen de Guadalupe. El monto superará las cifras del 2020, pero estará por debajo del 2019. Se espera que a partir del 10 de diciembre comiencen a llegar los peregrinos a la Basílica de Guadalupe con una previsible derrama económica por ventas en comercios, tiendas de abarrotes, restaurantes, negocios de venta de artículos religiosos, florerías y otros locales aledaños al recinto mariano. Para evitar aglomeraciones se seguirán protocolos de salud y de seguridad, así como otras restricciones adicionales, como no permitir que los peregrinos duerman en el atrio de la Basílica. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer un déficit de 70.988.940 pesos para la entrega de prerrogativas a los partidos políticos correspondientes a noviembre y diciembre del año en curso, que suman 78 millones de pesos. La Secretaría Administrativa del organismo presentó su informe, donde expuso que atiende a lo solicitado por los consejeros en virtud de las reuniones con las dirigencias y las representaciones de los partidos políticos que integran el Consejo General, efectuadas en días recientes. La reunión tuvo lugar en la sede central del ISM y asistieron representantes del PAN, PRI, PRD, Partido Verde Ecologista de México, PT, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas. Morena estuvo ausente. En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer los resultados de una serie de estudios y encuestas, según los cuales entre 2013 y 2020 se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas en México. En un comunicado, el Inegi también dijo que en 2019, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción. Ese mismo año, 6.154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados. 44.6% estaban adscritos a instituciones de la Administración Pública Federal y 55.4% a las administraciones públicas estatales, añadió el Inegi. Un 5.1% de las empresas también tuvieron experiencia directa de actos de corrupción en 2020. La información proviene del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, del Censo Nacional de Gobiernos Estatales, del Censo Nacional de Gobierno Federal, de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. Según la NCUSI, 54.6% de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes que enfrentó el país en 2020. Por ejemplo, 62.1% de la población mayor de 18 años creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019. Sin embargo, la proporción de personas que efectivamente resultaron víctimas fue de 15.7% de quienes tuvieron contacto con algún servidor o servidora pública. Por entidades, en Durango, Ciudad de México y Quintana Roo, la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas. En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12.769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3.822 pesos en promedio, 1.372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar las fortunas y el patrimonio del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aun cuando dijo que ambos son personas íntegras y no deshonestas. En su conferencia hoy en las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, López Obrador desestimó que se trate de una guerra de la mafia del poder. El presidente reconoció que podría haber una disputa entre el fiscal Gertz Manero y Nieto. Autoridades agrícolas de Estados Unidos autorizaron la importación de aguacate haz producido en Jalisco para la temporada de cosecha, que comenzará en abril de 2022, dijo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En un comunicado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal firmaron el Plan de Trabajo Operativo para la Exportación de Aguacate de México a Estados Unidos, cuyo alcance inicial implica a huertos certificados de Jalisco. La SADER dijo además que su similar y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos desarrollaron un plan de trabajo a solicitud de productores, empacadores y exportadores de aguacate que manifestaron su disposición para participar en el programa de exportación y cumplir con lo establecido en el documento. Le agradezco su atención. Le invito a que siga pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad. También a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!